Se da la partida de la undécima del programa, es un extraño milagrito, si queda última, y al darse la partida ha caído el aprendiz Bendezú, del número 4 Tetobe. Inmediatamente Sagut toma la punta, segunda se ubica Aura Gitana, tercero Procopio, cuarto Tujoner, quinto Mubayé, sexta Rayada, luego lo hace Easy Pegasus, Comando Cat, en el último puesto ha quedado Benjamín, han ingresado de esta manera al poste de los 800 con Sagú en la punta, segundo Procopio, tercera Aura Gitana, en el cuarto lugar por fuera Tujoner, quinta Rayada, en el sexto lugar Easy Pegasus, en plena curva Sagú es el que marcha en la delantera, Sagú adelante, segundo Procopio, de esta forma van ingresando a la recta final, Sagú adelante, segundo Procopio, tercero Tujoner, en el cuarto lugar Aura Gitana, en el quinto puesto Comando Cat y sexta Rayada, último a 300, Sagú en la punta, se acerca Procopio, se acerca Tujoner, último a 250, Sagú en la punta, sigue avanzando Tujoner con Procopio y encima Comando Cat, faltan 100, Tujoner dominó, Tujoner quedó en la punta, segundo Procopio, tercero Comando Cat, Tujoner primero, llena la meta, segundo en ir a Comando Cat con Procopio, cuarto Sagú, quinta Benjamín, luego Rayada y Easy Pegasus, Aura Gitana, gana la undécima carrera del programa, el número 9 Tujoner, con Juan Eugenio Enríquez que hace doblete.